Política de Drogas y Derechos Humanos, capacitado en Suiza, Reino Unido y México. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente en los centros nacionales, ahora en el Congreso Mundial. Vamos a hacer un pantalla general, desde mi punto de vista, obviamente que yo no puedo traer de mucha ciencia, a lo que sería el aporte que bien hizo recién Marcelo, me parece que es complementario también ver un punto de vista histórico, quizá político y jurídico detrás de esto, ¿no? Tenemos, para empezar, tenemos naturalizado por qué determinadas sustancias están ilegalizadas a día de hoy, tan prohibidas, que otras tantas están no solo legales, sino en un estatus jurídico legal, sino también en una cuestión de promoción y publicidad constante, ¿no? O sea, tenemos historias de sustancias o colores que contienen ese estatus legal y que psíquicamente fueron promocionadas, publicitadas en la historia de nuestra humanidad y eso ha llevado a unos resultados bastante desastrosos, ¿no? Principalmente el alcohol, el tabaco y algunas otras cuestiones de fármacos recetados que están al día de hoy todavía trayendo muchos inconvenientes a la población. Esta naturalización que digo respecto del estatus legal o prohibido de las sustancias, me parece que hay que empezar a desmitificar hablando un poquito de la historia, de por qué se prohíbe el cannabis, ¿no? O el día de otras tantas sustancias también. Tenemos que la historia de la fiscalización de sustancias que actualmente sigue vigente, la podemos circunscribir alrededor de hace 100 años atrás, ¿no? Las primeras convenciones internacionales, 1909, 1912, 1925, y las tres convenciones que hoy están vigentes que son del 61, 71 y del 88. Nada más se pueden mencionar, no se preocupen, no se van a ocurrir con convenciones internacionales. Estas convenciones hacen lo que es el sistema internacional de fiscalización de supefacientes. Para llegar a estas convenciones tenemos una historia por detrás de la persecución de determinadas minorías raciales, de determinados colectivos sociales, motivados principalmente por la prohibición de las sustancias. ¿A qué me refiero? La población china, por ejemplo, fue altamente perseguida mediante lo que sería la prohibición del opio, o sea, se prohibieron determinadas conductas diferenciadas conforme a esta sustancia, los fumaderos de opio, etc., y se permitieron otros compuestos como la codeína, la morfina, y otros derivados de utilización, no solo de la farmacopea, sino también de utilización de otras clases sociales, podríamos decir. Entonces la prohibición de la sustancia estaba altamente direccionada a una estrategia de control social de la población china. ¿Por qué la población china? Para resumirlo, es una población que también viene de una guerra relacionada al tema de drogas, que son las guerras del opio del siglo XIX, y una población que empieza a migrar por Europa y Estados Unidos principalmente, es utilizada para la creación de las redes ferroviarias de una forma casi esclava, y cuando terminan con esa importante obra, pasa a ser una población molesta dentro de los cánones idiosincrasios de la humanidad. No empiezan a exigir por sus derechos civiles, políticos, electorales. Pasa a ser una población molesta. Dentro de un discurso de racismo, de xenofobia, detrás de lo que se llama la fiebre amarilla, empiezan a utilizar determinadas estrategias criminalizantes, punitivas, persecutorias para este colectivo. Entre ellas, sea la prohibición de esta sustancia. Nada que ver con una cuestión científica por detrás. Después tenemos, para resumir, una historia muy parecida con lo que serían los afrodescendientes del consumo de heroína o de cocaína, también de marihuana, principalmente direccionada contra los músicos de jazz afrodescendientes, impulsada por un personaje histórico que ahora no lo han mencionado. Y también después tenemos la prohibición fuerte del cannabis, motivada en una persecución direccionada a la comunidad latina y mexicana. Particularmente, estaba una estrategia de control social direccionada hacia ellos. Antes de lo que sería la estrategia de prohibición de todas estas sustancias, tenemos una estrategia fallida de prohibición de una sustancia que hoy por hoy tenemos legalizada, que es el alcohol. La ley seca 1920-1933, un efecto absolutamente negativo, lo que sería velar supuestamente por ese bien jurídico protegido que vendría a establecer la normativa que es el bienestar y la salud pública. ¿Cuáles son los efectos que tenemos en esos 13 años de prohibición? Tenemos que, por ejemplo, la población nunca dejó de demandar sustancias en base de alcohol, sino que empezó a consumir alcoholes adulterados. Por ejemplo, alcohol metílico, alcohol de madera, que causa parálisis y ceguera, entre otros efectos. O envenenamiento directamente la muerte de la persona. En ese caso, tenemos alrededor de 30.000 personas que mueren por el envenenamiento y alrededor de 100.000 casos entre parálisis y ceguera por consumo de alcohol metílico. Entonces, ahí pasa un paralelismo con la actualidad. Uno de los principales problemas que tiene el consumo de las sustancias es de ilegalidad. La clandestinidad de las mismas y que las personas no saben, en un sistema que ha regulado o regulado por el crimen organizado, por las redes ilegales de abastecimiento, qué es lo que está consumiendo. Para ser un paralelismo, también podríamos hacer las pastillas que se están consumiendo en determinados contextos, si los jóvenes mueren motivo de no saber eventualmente qué están consumiendo, y busca tener una relación subjetiva con esta sustancia, que precisamente no es una muerte que produzca la misma, sino que eventualmente es una cuestión de divertimiento, exaltación, desinhibirse, cualquier relación subjetiva que pueda tener una persona con una sustancia que sea legal o ilegal. La operación subjetiva que nosotros tenemos eventualmente con una copa de vino en nuestra mesa de noche. Se la va a relajarnos, se la va a estendernos, etc. La operación, o sea, por eso los daños que conduce, la prohibición aún son mayores todavía de lo que podría suceder en una situación de legalidad, de control, de acompañamiento médico, como lo recién decía Marcelo, etc. Para resumir esta historia, llegamos después al fin de la prohibición, un personaje histórico muy importante, para mí es el personaje histórico más importante en lo que sería la política de drogas en el siglo XX, que se llama Harvey Ardinger, un funcionario que venía de la ley seca y nada más le voy a leer algunos considerando que dio Harvey Ardinger al Congreso Nacional como para prohibir la sustancia que venía siendo prohibido el cannabis a nivel de Estados Unidos y después se termina nacionalizando en el país y después globalizando. Y todo motivo del impulso principalmente de este funcionario que lo pusieron a cargo del Buró de Narcótipos y el Buró en su mandato alrededor de 33 años. Entonces, toda esta cuestión de que veníamos diciendo de un clima xenófobo, racista, discriminatorio para determinados colectivos, obviamente este funcionario lo vino a acentuar. Y ahora les voy a leer algunos considerandos que dio este funcionario del Congreso. Dijo, y ustedes comparen el nivel de ciencia, o sea, el nivel de afirmaciones científicas que establece como para prohibir el cannabis. Dijo, hay 100.000 usuarios que fuman marihuana en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Son músicas satánicas y el jazz y el swing provienen del uso de marihuana. Un componente altamente científico. La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro. La principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causan las razas degeneradas. La marihuana es una droga adictiva que produce incendia, criminalidad y muerte en sus consumidores. Un cigarro de marihuana hace que los oscuros de piel se crean tan buenos como los hombres blancos. La marihuana conduce al pasijingo y al lavado de la cabeza comunista. Pumás marihuana y podés estar propenso a matar a tu hermano. La marihuana es una droga causante de mayor violencia en la historia de la humanidad. Contaba una anécdota que estudiantes de color de la Universidad de Minnesota salían de fiestas con otros estudiantes blancas y se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial. ¿Y cuál era el resultado? El embarazo. La marihuana convierte a un hombre animal salvaje. El abominable monstruo de Frankestein, si se la pierde con el monstruo de la marihuana, se moriría de miedo. ¿Encuentran ciencia? Eso fue uno de los argumentos principales y cualquier estudio científico médico que detrás trataba a partir de estos grandes pasajeros, a partir de monstruos de Frankestein y demás, o sea, no tenían que ser grandes eruditos, eran fuertemente percibidos. O sea, hubo alrededor de 20.000 médicos que fueron entremutados o con una pena de hasta 5 años de prisión por tratar de aportar ciencia a esta materia y decir que la prohibición no era la salida. Todo este camino conduce a lo que sería la globalización motivada de este mismo funcionario en el seno de la ONU. Después que logra la prohibición en Estados Unidos, logra la prohibición a nivel global. ¿Y por qué determinados países como el nuestro, que no teníamos altos índices de consumo problemáticos, no solo de cannabis, sino de otras tantas sustancias relacionadas al opio, al día de hoy todavía no tenemos esa gravedad, como está sucediendo en Estados Unidos, que en los recientes años murieron alrededor de 67.000 personas por consumo de derivados de opio, opioides, opiáceos, fentanilo, etc. No tenemos esa realidad tan problemática, por suerte, y en ese momento menos. En mitad del siglo XX, en 1961, la Convención Internacional tiene la particularidad de que alrededor de 185 países van y firman la Convención. Dentro de lo que sería nuestra especialidad, Derecho Internacional Público, vemos como que no había antecedente de otra convención, de otra materia, que vayan los países a ser signatales tan inmediatamente. ¿Qué es lo que pasó? Había ciertas presiones económicas porque otros tratados internacionales que hacían el acceso del crédito internacional y refinanciamiento del crédito internacional le exigían a los Estados, principalmente a los Estados que no eran potencia, no eran los países emergentes, etc., que sean signatarios de estas convenciones, porque ahí se crea otra ultrafinalidad o finalidad de los manifiestas, que es el intervencionismo geopolítico. Como excusa del contexto internacional por parte de Estados Unidos y algunos países centrales, necesitaban el tema de la droga, el plagio de la droga, la epidemia, etc., como excusa del intervencionismo geopolítico que perdura el día de hoy y después fue más o menos mezclada una mixtura con lo que sería el terrorismo internacional a partir de 2001. Y esa misma historia, después cuando vemos en 2010 la ley antiterrorista, tiene más o menos los mismos principios. Obligación de los Estados de ser signatarios de las convenciones antiterroristas tener una ley antiterrorista propia, que después se aplica a tuiteros, a macuches, etc., ¿no? O sea, esa ley antiterrorista, porque si no, no pueden acceder al crédito internacional y al financiamiento del mismo. La misma historia de la creación de enemigos internacionales en el sistema de drogas y terrorismo internacional. ¿A qué vamos con todo esto? Tenemos una situación que después, a nivel local, cada uno de los países va tomando sus propias iniciativas, ¿no? Y tenemos el mentor de lo que sería la persecución de las personas que consumen drogas en Argentina, fue, allá por 1974, una persona que conocemos como el brujo, José López Arrega. José López Arrega es la primera persona que empieza a establecer el nexo entre la prohibición de las sustancias y el control social de determinados colectivos, como los jóvenes y principalmente los jóvenes que tenían una politización en un contexto de los años 70, ¿no? Lo que decía López Arrega es que la guerra contra las drogas, no, que las cartillas son los principales consumidores de drogas en Argentina, por lo cual en la guerra contra las drogas es una guerra de disuasiva. Y ahí impulsa la primera ley de penalización fuerte de lo que serían los consumos, ¿no? Penalizar la tendencia para el consumo, derivado de conductas de cultivo, de consumo con trascendencia a terceros, consumo en la vía pública, etc. Todo como una estrategia también de control social de determinadas comunidades. Y eso partura el día de hoy, después de mucho tiempo, ida y vuelta a la Corte Suprema, que no me da tiempo como para desarrollarlo, tenemos la ley vigente de 1989 que vuelve a tomar estos principios de López Arrega y sigue criminalizando después de 30 años en la actualidad los delitos, como les mencioné, de tenencia para consumo de un mes a dos años de piso. Tener uno, dos porros, tres porros, cinco porros, no importa. Lo que va a definir eso, eventualmente, para ser criminalizado o no, es una cuestión nada lo vemos con una vestimenta determinada, como esta con la... bueno, ese va a ser seleccionado la clientela predilecta para lo que sería el sistema penal. Al día de hoy tenemos lo que sería la justicia federal, alrededor del 60% de ocasión promedio de causas que están direccionadas a criminalizar consumidores. Cada una de las causas, en un informe que desarrollamos hace poco, le conlleva al Estado Nacional alrededor de 2.000 dólares, ¿no? 2.000 dólares para que después la mayoría de los juzgados declaren que es inconstitucional penalizar a una persona por desarrollar actos de propio consumo porque hace a la protección constitucional, el artículo 19, que habla de las libertades individuales, ¿no? En principio, que hace a la intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación, a la soberanía sobre los propios cuerpos, todo está contenido y protegido por la Constitución Nacional. En ese sentido, también tenemos criminalización selectiva hacia otras conductas, por ejemplo, el tema autocultivo, ¿no? Que es el gran tema, a mi criterio, que quedó sin tratar o sin un tratamiento efectivo por parte de lo que sería la legislación de 2017 de uso terapéutico. Es más, todo lo que fue el debate fue impulsado precisamente por las madres que autocultivan, ¿no? ¿Qué podemos considerar respecto a eso? Recién yo coincido con Marcelo, necesitan un acompañamiento, necesitan una cuestión de apoyatura médica, científica, universidad, todo esto es una cuestión de acompañar. Lo que nunca podemos hacer es estandestinizar la actividad. Nunca podemos hacer amenazar a una madre con una pena de prisión de 4 a 15 años de prisión. Y eso es lo que sucede en la actualidad. 15 años de prisión es el máximo legal establecido para el delito de violación. Y eso se perdura en la actividad. Es la cuestión anacrónica, desproporcionada de la amenaza penal, y se ausenta al Estado de brindarle cualquier iniciativa de acompañamiento a esa persona, porque es una conducta integral. Eso es lo que eventualmente tendríamos que revertir. Tenemos una situación también que la ley de uso medicinal, después como se avanza, deja muchas cuestiones todavía en el tintero que se podrían haber analizado y podría haber sido mejoradas en lo que sería la cuestión regulatoria. O sea, crea un programa de investigación, meramente, para que las personas se anoten al mismo y después de un desarrollo de investigación, que vaya a ser cuánto tiempo conlleva, además, empezando de cero, ¿no? Porque el mismo Estado Nacional reconoce que la ley de las fractales, donde tienen mayor índice de lo que sería evidencia, pero empezamos desde cero con esta investigación, pues somos argentinos, ¿no? Tenemos que inventar la biología rara de algunos hongos que encontramos en el campo, para ver si hacemos análisis, para ver si el día de mañana llegamos a la chelicilina que desarrolló Flemming. No importa, ¿cómo decirlo nosotros? Que nos ofrece investigación y después la persona que se anota estará esperando para ver si puede acceder realmente a la sustancia. Esa es la alternativa, la solución que se le propone mediante la regulación. Seguimos con definición de la actividad de autocultivo y después lo que sirve fuertemente, eso sí es muy útil, sirve para que la creación de un todo, todo un mercado te destila. Ustedes en las redes de venta electrónica, cualquiera, ¿no? Pueden poner la celta de canales y se encuentran un botero por 4.000, 6.000, 8.000 pesos, etc. ¿No? Que le dure a la persona quizá un mes, un mes y medio, y no sabemos qué compuesto tiene, muchas veces es adulterado, nadie lo controla, etc. Y todo está bien, fácil de comprar. O sea, y todo crea, todo este sistema de clandestinización, precisamente fogonea un mercado ilegal. ¿No? Es muy lucrativo para esas personas. Importar el producto, otra de las vías de acceso legales que podría tener la persona, desde el año 2014 teníamos la importación de cualquier sustancia de base de canales para cualquier patología y para cualquier grupo de canales. En 2014 estamos hablando antes de que comience ni siquiera el debate sobre el uso medicinal en nuestro país. ¿Qué piensa aprender ahí por mitad de 2015, el 2016, por el primer caso, por los niños y niñas y demás? ¿No? Teníamos eso ya conquistado, podremos decir, dentro de lo que serían nuestras prácticas jurídicas, de importar las sustancias mediante un sistema de uso compasivo, un sistema de excepción por parte de la ANMAT. En el año 2016, la ANMAT sacó un informe de buscar rápido donde reconoce la utilización de canales para diversas patologías, enfermedades y herencias. Lo pueden buscar tranquilamente, uso de canales minores de esa ANMAT y lo pueden encontrar ahí. Junio de 2016. En octubre de 2016 restringe la ANMAT la importación solo para casos de epilepsia refractaria y de niños y jóvenes adultos. Entonces, cuando las madres eventualmente, si estamos peor que antes, y sí, la única vía eventualmente legal que tenías para acceder a la sustancia, te la limitaron solo para una enfermedad y para un grupo etario determinado. Obviamente que estás peor. Se examinó la sala penalmente y después tenés un todo, un circo respecto de un programa de investigación que está poniendo la cuenta de votos y está altamente desfinanciado porque el financiamiento es alrededor de 1.000 pesos por día. ¿No? 365.000 pesos. Si no, no. Tenemos esa situación bastante grave y tenemos que avanzar respecto a una regulación clara para acompañar a estas personas que eventualmente acceden a la sustancia en un contexto de legalidad y eso, como decíamos, claramente hace que en sitios humanitarios la persona tiene el derecho a decidir respecto de las sustancias que consumen, más allá de que esa sustancia le venga a ser un efecto positivo o sea un placebo o hasta un efecto negativo. Jurídicamente una persona tiene la posibilidad, jurídicamente y legalmente, puede autolesionarse, no si quiere. Cualquiera de nosotros, si constantemente lo hacemos, producimos autolesiones por muchas de las sustancias y grasas, etcétera, que consumimos. ¿Dónde está el límite del Estado paternalista como para que eventualmente decirle a una persona, a una madre, cuál es la posibilidad de que se autolesione? En fin, tenemos una situación que hace, como digo, a un ejercicio democrático y esperemos que en un futuro próximo podamos avanzar. Muchas gracias. 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 Gracias.